La gran hambruna en la China de Mao Historia de la catástrofe más devastadora de China 1958 a 1962 Primera parte En pos de la utopía Cuatro Llamada a filas Un río embarrado atraviesa el corazón de China A lo largo de unos 5.500 kilómetros Desde las áridas montañas de Xinhai Hasta su desembocadura en el mar de Bohai El más interior de los golfos del mar amarillo Cercano a Beijing El curso alto del río atraviesa valles entre montañas Donde el agua es pura Pero después de una serie de riscos y barrancos Avanza en meandros por la polvorienta meseta del oes Y arrastra los sedimentos blandos y limosos Que las ventiscas han acumulado a lo largo de los años Al acarrear lodo y arena se tiñe de un color ocre sucio El oes queda depositado en el curso bajo Más lento y provoca que el lecho del río se eleve Al llegar a la antigua ciudad de Kaifeng Se halla 10 metros por encima de los campos circundantes Cuando el río se desborda La llanura septentrional se inunda con facilidad Por ello el río es uno de los peligros naturales más serios De los que se tiene noticia La propia Kaifeng Ha quedado inundada Y ha sido abandonada y luego reconstruida en varias ocasiones Tradicionalmente se había empleado Asequias y terraplenes como defensa contra las inundaciones Pero no había resultado efectivos frente a un río que Según las estimaciones Transporta 1.600 millones de toneladas anuales de sedimentos La expresión china Cuando las aguas del río amarillo bajen limpias Viene a ser el equivalente de Cuando las ranas críen pelo Otro dicho tradicional presagia La llegada de un líder milagroso Cuando aparezca un gran hombre Las aguas del río amarillo bajaran limpias ¿Acaso el presidente Mao Podría imponerse a un río que había provocado inundaciones Hasta ganarse el apodo de Dolor de la China? Carteles de propaganda tempranos Nos lo muestran sentado sobre una roca Pensativo Meditando manera de limpiar el agua En 1952 Cuando se tomaron las fotos Mao había recorrido el río Y había pronunciado una única frase Algo enigmática El trabajo en el río amarillo tiene que hacerse bien Surgieron acalorados debates en torno a esta cuestión Entre los ingenieros Mientras Mao se quedaba al margen Y acabó por imponerse a una facción Partidaria de la construcción de una gran presa Los expertos soviéticos Enamorados también de los grandes proyectos Estudiaron el curso bajo Y señalaron que el emplazamiento más adecuado Se hallaba en Henan En la quebrada de Shanmengxiang En abril de 1956 Se entregaron los planos para la construcción de una presa Que habría elevado las aguas a una altura de 360 metros Se preveía que 220.000 hectáreas de tierra quedarán sumergidas Lo que obligaría a desplazar a casi un millón de personas La presentación oficial del proyecto tuvo lugar en abril de 1957 Pese a las reservas de cierto número de ingenieros hidráulicos Juan Wang Li Geólogo formado en Estados Unidos Que había visitado todas las presas importantes de este país Argumentó que el intento de privar al río de sus sedimentos Tendría consecuencias terribles La acumulación de tierra y loes Tras una presa de dimensiones gigantescas Limitaría el ciclo vital Del embalse Y terminaría por producir Un desastre Entonces intervino Mao ¿Qué disparate es este? Fue el airado titular Del editorial que publicó en junio De 1957 En el Renmin Ribao El artículo exponía una serie de cargos contra Yuan Alegaba, entre otras acusaciones Que había atacado al presidente Dañado al partido Propagando la democracia burguesa Y sentido admiración por culturas extranjeras Toda crítica que pudiera hacerse contra la presa de Shan Mengshan Se obvió A finales de 1958 El río amarillo quedó cegado Unos 6 millones de metros cuadrados de tierra se desplazaron En una obra faraónica que requirió el trabajo De decenas de millares de aldeanos Un año más tarde La presa estaba a punto El agua había quedado limpia Sin embargo Varios desagües y tubos Que habían permitido que los sedimentos acumulados Se drenaran fuera de la presa Y que figuraban en los planos iniciales Habían quedado bloqueados Con hormigón armado como consecuencia de las prisas Por finalizar a tiempo el proyecto Al cabo de un año La acumulación de sedimentos empezó a prolongarse río arriba Elevó el nivel de las aguas Y amenazó con inundar el centro industrial de Shan Hubo que emprender una reconstrucción a gran escala Para purgar los sedimentos Y ello, a su vez Provocó un descenso en el nivel del agua Encerrada tras la presa Como consecuencia Las turbinas de 150.000 kilovatios Que se habían instalado con mucho dispendio Perdieron toda utilidad Y hubo que trasladarlas a otro sitio Las aguas ya no estaban limpias En 1961 el propio Shou Enlai Se vio obligado a reconocer Que el volumen de sedimentos Transportados por el río amarillo Se había duplicado Hasta el 95% de un trecho del río amarillo Al oeste de Shenshou Había quedado colmatado de barro Unos pocos años más tarde Era tal la acumulación De sedimentos que la presa se cerró A los extranjeros La expresión Gran salto adelante Se empleó por primera vez En el contexto de la campaña Para la conservación de aguas Que empezó a finales De 1957 Mao estaba resuelto A adelantar a Gran Bretaña En 15 años Y vio la clave De la industrialización rápida En la sustitución del capital Por trabajo Las masas constituían La verdadera riqueza del país Y habría que movilizarlas Durante el relajado periodo invernal Para transformar las zonas rurales Antes de que se araran Los campos en primavera Si se lograba desviar el agua Para irrigar la fina capa arable De las muchas aldeas miserables Esparcidas por el árido norte Si se lograba contener Las inundaciones con diques gigantescos Y embalses en el sur subtropical La producción de cereales Se dispararía Decenas de millones de granjeros De toda China Se unieron a proyectos de irrigación Colectivamente Según la propaganda Podrían conseguir En unos pocos meses Lo mismo que sus antepasados En varios miles de años En octubre de 1957 Se reclutó a unos 30 millones De seres humanos En enero Uno de cada seis chinos Se dedicaba a cavar la tierra Antes de que finalizara el año Se habían extraído 580 millones De metros cúbicos de tierra y rocas Henan La provincia donde se construía La presa de Shanmenxia Iba a la cabeza Porque el máximo dirigente local Wu Ximpu Obligaba sin misericordia alguna A los trabajadores A derrengarse En grandiosos proyectos concebidos Para impresionar a Beijing En la región que bordea Yenan y Anhui Centro de una ambiciosa Campaña llamada Envidad al río Yuai Que se iba a prolongar Durante varias décadas Se construyeron más de 100 presas Y embalses Entre 1957 Y 1959 En un país obsesionado Por lo gigantesco Aparecían por todas partes Grandes planes de irrigación Aunque la clase dirigente Atribuyera una especial importancia Al noroeste Las voces críticas Eran pocas Y estaban aisladas Mao desconfiaba De los intelectuales Y en verano de 1957 Persiguió a cientos de millares De los que habían osado Formular opiniones críticas Durante las 100 flores Pero Como hemos visto En el capítulo anterior La purga de dirigentes Del partido Durante la campaña Antiderechista Que se inició A finales de 1957 Eliminó toda oposición Al gran salto Adelante De una manera Aún más efectiva En la provincia De Gansu Por ejemplo Se denunció A dirigentes Del partido Como Sun Dian Kai Y Lian Da Hun Como cabecillas De una Camarilla Antipartido Y se les expulsó En febrero De 1958 Una de las Acusaciones Que se presentaron Contra ellos Fue la de Haber expresado Dudas acerca De la rapidez Y la extensión Del movimiento Para la conservación De aguas Afirmaron Que 100 Aldeanos Habían tenido Que pagar Con su vida Por cada 50.000 hectáreas De tierra Y rigada Cuando perdieron El poder El dirigente local Shang Shangliang Pudo tomar La iniciativa Y responder A la llamada De Beijing Unos 3,4 millones De granjeros Cerca del 70% De la mano De obra De Hangzhou Fueron asignados A proyectos De irrigación Que se multiplicaban A lo largo De una De las provincias Más áridas Del país Muchos De los aldeanos Tuvieron que Construir Pequeñas presas Y embalses Pero estos No bastaron Para satisfacer A los dirigentes Shang Shangliang Tenía una visión De futuro Más osada En la que Una gran conducción Atravesaría Montañas nevadas Y cruzaría Valles profundos Para proveer De agua Las regiones centrales Y occidentales De la provincia El río Tao Literalmente Subiría A las montañas Porque lo desviarían Hacia lo alto De los cerros Para que luego Fluyera 900 kilómetros Desde las quebradas De Yujiang Hasta Qingyang Cuando el agua Potable Llegara a las Desoladas Aldeas De la provincia Gansu Se transformaría En un parque Gigantesco Verde Y lujuriante Como el palacio De verano En Beijing Los trabajadores Empezaron en junio De 1958 Y se ganaron El apoyo De los dirigentes Del país En septiembre De 1958 El mariscal Shu De Se valió De su caligrafía Para subrayar La trascendencia Del proyecto En la inscripción Se leía Elevar el río Tao A las montañas Es una obra Pionera En la transformación De la naturaleza Emprendida Por el pueblo De Gansu Pero el proyecto Tropezó Con todo tipo De obstáculos Desde el principio La erosión Del suelo Provocó Frecuentes Corrimientos De tierras Los embalses Se llenaban De sedimentos Los ríos Se enlodaban Los aldeanos Alistados En el proyecto Tenían que excavar Cuevas En las montañas Para aguarecerse Del gélido Frío invernal Y buscar hierbas Que complementaran Su escasa dieta De cereales Los trabajos Se detuvieron En verano De 1961 Y en marzo De 1962 Se abandonó Totalmente El proyecto Superficie Irrigada Cero hectáreas Costes Costes A cargo Del estado 150 millones De yuanes Número De días De trabajos 600.000 Coste Para el pueblo Incalculable En el momento De mayor actividad Se había obligado A unas 160.000 Personas A trabajar En el proyecto La mayoría De ellas Aldeanos Que habían tenido Que abandonar Sus labores Agrícolas Murieron Por lo menos 2.400 Algunos De ellos En accidentes Pero muchos Más Como consecuencia De la brutal Disciplina Que los obligaba A trabajar Día y noche Como esclavos Para lograr Objetivos Cada vez Más ambiciosos La historia Con que los cuadros Presionaban A los aldeanos Alcanzó Tales extremos Que Tom Wayne Un empobrecido Distrito de montaña Que se hallaba En el corazón Del proyecto Llegó a tener Uno de los Índices de mortalidad Más elevados De todo el país La muerte Lenta por hambre Y los continuos Castigos físicos Transformaron Aquel paraje Desolado En un reino Del horror Los objetivos De conservación De agua Se estipulaban De acuerdo Con el número De toneladas De tierra Que una provincia Podía remover Este número Mágico Sin relación Alguna Con la utilidad Real de los Proyectos Que se emprendían Era motivo De comparaciones Con un espíritu De emulación Que determinaba El vigor Político De cada Una De las provincias Liu Derum Subdirector Del departamento De conservación De aguas Creado Específicamente Para supervisar La campaña Recordaba En épocas Posteriores Nuestro trabajo Diario Consistía En llamar Por teléfono A las provincias E informarnos Sobre el número De proyectos En los que Trabajaban Cuantas personas Estaban empleadas En ellos Y cuanta tierra Se había removido Visto en retrospectiva Una parte De los datos Y las cifras Que recopilábamos Eran exageraciones Evidentes Pero en aquella época No había nadie Que tuviera la energía Necesaria Para ponerle escoto La orientación De la campaña Se fijaba En Beijing Donde Mao Se aseguraba De que todo El mundo Colaborara Muchos De los emperadores De la dinastía Ming Así como Sus esposas Yacían sepultados En mausoleos Subterráneos A unos Treinta kilómetros Al norte De Beijing En un valle Sereno Y escasamente Poblado Resguardado De los vientos Del norte Por los cerros Estos emperadores Protegidos Por estatuas De elefantes Camellos Caballos Unicornios Y otras bestias Míticas Seguidos a su vez Por esculturas humanas En cortejo fúnebre Fueron acusados De haber construido Grandes palacios Para sí mismos Mientras sus súbditos Se veían expuestos A los torrentes Que bajaban Por las desnudas laderas De las montañas En enero De 1958 Los soldados Del ejército De liberación Del pueblo Iniciaron la construcción De un embalse Cerca de las tumbas Si levantaban Una presa En el río Que atravesaba El valle El suministro Regular de agua Ayudaría Al pueblo El ejército Envió Tropas De asalto Se trabajaban Durante las 24 horas Del día Con obreros Enviados Por las fábricas E instituciones De la capital Mientras la presa Y la radio Informaban Constantemente Al público El embalse De las tumbas Ming Iba a ser El buque Insignia Del gran Salto adelante Un ejemplo Que habría que emular En el resto Del país Al cabo De poco tiempo Decenas de millares De voluntarios Procedentes De la capital Se incorporaron A las obras Entre ellos Había estudiantes Cuadros del partido E incluso Diplomáticos El trabajo Continuaba Con independencia De las condiciones Climáticas Y proseguía De noche A la luz De las antorchas Las linternas Y las lámparas De gas Apenas Y se empleaba Maquinaria Las personas Que se presentaban A trabajar Recibían picos Palas Capazos Y pértigas Para cargar Los escombros En unas Vagonetas Que los transportaban A la presa Donde serían Transformados En grava La piedra De cantería Se levantaba Por medio De aparejos Entonces El 25 de mayo De 1958 Mao Compareció Frente a las Multitudes Y pasó Para los fotógrafos Con una pértiga De bambú Sobre los hombros Y un capazo Lleno de tierra A cada extremo Las fotos Aparecieron En las portadas De todos los periódicos Y galvanizaron A toda una nación Jan Rubinsky Joven estudiante Polaco Participó En la construcción Del embalse Él Y otros Voluntarios Recibieron Una pértiga Con dos capazos Que había que llenar De escombros Y se pusieron En camino Con sombreros De paja Que los protegían Del sol Los trabajadores Estaban divididos En grupos De diez A cargo De un supervisor Que respondía Ante el encargado De un grupo De cien El cual A su vez Respondía Ante su inmediato Superior Jerárquico Todo el mundo Dormía en tiendas Proporcionadas Por el ejército O en cabañas De campesinos Con estandartes Que proclamaban Tres años Trabajando duro Son tres mil años De felicidad Rowinsky No tardó En apercibirse De que los emperadores Denunciados Por haber explotado Al pueblo común Debían de haber Empleado tácticas Similares Para construir La gran muralla El canal imperial Y las tumbas Ming Transformar A decenas De miles De trabajadores Provistos Tan solo De una pértiga De bambú En una mano De obra dócil Pero eficaz Mikhail Kloshkov Asesor extranjero Que colaboraba En las obras Como voluntario También se mostraba Escéptico Observó Que las pocas paladas De tierra Que había excavado Apenas Y tenían valor Propagandístico Aunque si habían Deparado a cientos De trabajadores Una gran oportunidad Para tomarse Unos pocos minutos De descanso Y contemplar Boqueabiertos Al extranjero Que cavaba La mayoría Del trabajo Estaba desorganizado Y unos pocos Centenares de hombres Con excavadoras Y camiones Habrían sido Más eficaces Que los millares De trabajadores Obligados A participar Y que había Que transportar Alojar Y alimentar Semana Tras semana Las prisas Con las que se ejecutó El proyecto Tuvieron como consecuencia Diversos errores De cálculo De gran importancia Y en abril De 1958 Se produjeron Varios escapes En el embalse Un polaco Experto En solidificación De suelos Se desplazó En avión Desde Gidans Para congelar El suelo E impedir Que el agua Escapara Finalmente Se celebró La inauguración Del embalse Con acompañamiento De una banda De metales Presidida por Dignatarios Que elogiaron A Mao Y rindieron El debido Tributo A los voluntarios Como el embalse Se había construido En terreno Inadecuado Se secó Y al cabo De unos años Se abandonó Por completo Aunque la colaboración En las obras Junto a las tumbas Ming Suscitara El entusiasmo De unos pocos Estudiantes extranjeros La mayoría Abominaba De aquel trabajo Extenuante El propio Mao Había quedado Sudoroso Al cabo De media hora De trabajar Bajo el sol Y la cara Se le puso De un color Rojo brillante Tampoco esfuerzo Y ya estoy Empapado En sudor Dijo Y se retiró A la tienda De mando A descansar Mao También envió Al embalse A su entorno Inmediato Secretarios Guardaespaldas Y médico privado Trabajad Hasta que Quedéis Exhaustos Si de verdad No podéis Soportarlo Hacedmelo saber El grupo 1 Así se les llamaba No dejó de ser Una élite privilegiada Que dormía Sobre colchas En el suelo De una aula Mientras todos Los demás Pasaban la noche Al raso Sobre esterillas De junco También estaban Dispensados Del calor Abrazador De principios Del verano Porque el general Que los tenía A su cargo Les había asignado Un turno De noche Li Shishui Médico de cabecera De Mao Estaba sano Y aún podía Considerarse Relativamente joven A sus 38 años De edad Pero el trabajo De cavar Y cargar tierra Era el más Arduo Que había realizado En toda su vida Al cabo De dos semanas Estaba exhausto Todos los miembros Le dolían Y temblaba De frío Durante las noches Todas las reservas De energía Que quedaban En su cuerpo Se habían agotado No había nadie En el grupo Uno dispuesto A continuar Ni siquiera Los robustos Guardaespaldas Pero ¿Acaso querían Arriesgarse A que los Tildaran De elementos Retrógrados Por dejar Del trabajo? Por fortuna Para ellos Se les ordenó Que regresaran A Shong Nanghai No obstante Fuera de la capital La presión Era mucho más Intensa Y eran los aldeanos Quienes debían Cargar con todo El peso De la campaña A ellos No se les permitía Regresar a los lujos Habituales En la vida De los cuadros De élite Después de tan solo Dos semanas De trabajo Se les enviaba En grupo A obras Muy alejadas De sus hogares Y familias Y durante varios meses Se les obligaba A pasar todo el día Realizando un trabajo Agotador A veces también Durante la noche Sin poder descansar Mal alimentados Y apenas vestidos Y expuestos A los elementos A la nieve A la lluvia Y al calor Yunnan Nos ofrece un buen ejemplo De lo que ocurría Lejos de los focos Algunas de las aldeas De esta provincia Subtropical Habían empezado a construir Embalses Durante el invierno De 1957 A 1958 Pero el jefe local Del partido No se dio por satisfecho A principios de enero De 1958 Xie Fushi El hombre Que pocos meses Antes había purgado Sin piedad A sus colegas Durante el movimiento Antiderechista Se quejó En voz alta De que los campesinos Que no cumplían Con sus deberes Colectivos Durante los relajados Meses De invierno Eran Demasiados Ocho horas De trabajo Al día Era estrictamente El mínimo Para todos los adultos Por otra parte Había que restringir El volumen De alimentos Consumidos Por los trabajadores De los proyectos De irrigación Entonces El día 15 De enero El Renmin Ribao Clasificó A Yunnan Como una de las provincias Más mediocres En la campaña De conservación De aguas Resuelto A igualarse Con los demás Xie Convocó Una reunión De emergencia Para el día siguiente Ordenó Que el 50% De la mano De obra De la provincia Se uniera Al movimiento Y que los aldeanos Trabajaran Hasta 10 horas Al día Y también Durante la noche Si era necesario Se castigaría A los holgazanes Y los objetivos Se cumplirían A cualquier precio Los cuadros Que no cumplieran Con sus obligaciones Perderían sus cargos En plena campaña Antiderechista Que había privado De sus puestos A millares De cuadros locales Esta amenaza No era Baladín No tardaron En producirse Resultados El ren Min Ribao El 19 de enero Informó De que Yunnan Criticada Pocos días Antes Empleaba Ya 2,5 millones De personas Un tercio De su mano De obra En remover La tierra Xie Fuxi Se embalentonó Y declaró Que la provincia Estaría Completamente Irrigada Al cabo De tres años El precio De este éxito Fue elevado En Shushuong Cerca de un lago De montañas Grande Como un mar Los campesinos Se alistaban En proyectos De irrigación En los que Constantemente Sufrían palizas E insultos Se ataba A los aldeanos Por haber robado A apenas unas verduras En su esfuerzo Por imponer Una disciplina De trabajo Implacable Los cuadros Acuchillaban A los que No trabajaban Suficiente Un campo De trabajo Improvisado Se hizo cargo De los elementos Recalcitrantes Los dirigentes Del partido Que ocupaban Los rangos Inmediatamente Superiores En la escala De mando Se hallaban Al corriente De estas prácticas En abril De 1958 El comité Provincial Del partido Despachó Un equipo Para investigar En el distrito Rumores Esperanzados Empezaron A circular Entre los aldeanos Un hombre Valeroso Trató De encontrar Apoyo Para una Queja Colectiva Por la falta De comida Y las excesivas Horas de trabajo En el informe Que se envió Finalmente A Xie Fuxi Se le denunciaba Por reaccionario Y saboteador El distrito De Lulian Se encuentran Unos 130 Kilómetros Al este De la capital Provincial Kunming En medio De un bosque Primigenio Con montañas Escarpadas Que la erosión Ha formado En la arena Y la piedra Había sufrido Críticas Despiadadas Por parte Del comité Provincial Del partido Por haberse rendido A las Exigencias Derechistas De los granjeros Que solicitaban Seriales En 1957 Shen Shenyang El nuevo Dirigente Se adhirió Rígidamente A la línea Del partido Y organizó Pelotones Militares Que patrullaban Por las calles Con látigos De cuero Y obligaban A trabajar En los campos Incluso A los enfermos Los primeros Casos De muerte Por inanición Se dieron En febrero De 1958 En junio El edema O Hidropecia Se había convertido En una enfermedad Corriente Y un millar De aldeanos Murieron De hambre La mayoría De ellos Habían trabajado En el embalse De Shishong El edema Se produce Cuando los fluidos Se acumulan En los pies Los tobillos Y las piernas O bajo la piel Que recubre Otras partes Del cuerpo En los países Desarrollados Puede producirse Como consecuencia De cambios De conducta Que no parecen Importantes Como por ejemplo Comer demasiada sal O pasarse mucho tiempo De pie Cuando hace calor En los países Subdesarrollados Sin embargo Suele provocarlo La falta De proteínas Y se interpreta Como un síntoma De desnutrición En varias ocasiones Se enviaron Equipos médicos A Lulian Para investigar Estos casos Pero en plena Campaña Antiderechista Nadie tuvo El coraje De señalar El hambre Como causa Del edema Aunque esto No fuera ningún Secreto En un país Donde las hambrunas Habían sido habituales Algunos médicos Llegaron a preguntarse Si se trataría De una enfermedad Contagiosa Y prescribieron Antibióticos En vez de reposo En la cama Y comida Al principio Los cadáveres Se enterraban En ataúdes Pero al cabo De unos meses Se limitaron A cubrirlos Con esterillas Y arrojarlos A acequias Y charcas Cercanas A los terrenos De las obras Yunnan No era un caso Excepcional Por toda China Había granjeros Que se veían En peligro De morir De hambre Por culpa De los colosales Planes De irrigación Tratados Con dureza Por cuadros Del partido Que a su vez Temían que Recayera Sobre ellos La calificación Como derechista Después de pasar Media hora Removiendo Grava Con la pala Mao se hallaba En buena posición Para evaluar El coste humano De la campaña De irrigación En marzo De 1958 Mientras Escuchaba Un informe De Yang Wei King Sobre la irrigación En Gansu Expuso la siguiente Reflexión Wu Xinpu Afirma Que podrá Remover 30.000 Millones De metros Cúbicos Creo que morirán 30.000 Personas Zheng Yishen Ha dicho Que removerá 20.000 Millones De metros Cúbicos Y creo que morirán 20.000 Personas Wei King Ha prometido Tan solo 600 millones De metros Cúbicos Quizá no muera Nadie La movilización De masas Por los planes De conservación De aguas Continuó Durante varios Años Y costó La vida A cientos De millares De aldeanos Exhaustos Que ya se habían Debilitado Con el hambre A modo De estremecedor Presagio De lo que sería Camboya Bajo los Gémeres Rojos Los aldeanos De King Shui Gang Shui Llamaron A estos proyectos Campos De la muerte D D Gracias por ver el video.